Mientras tanto en Fort Worth, el pastor de una iglesia episcopal fue identificado como el primer presunto caso positivo de coronavirus en el condado Tarrant. Así es, la situación ha puesto en alerta a miembros de esa iglesia y Peter Ortega está en vivo con los detalles. Peter, ¿qué detalles te dio esa congregación? Cuéntanos. Carlos, Nancy, efectivamente yo me encuentro en esta iglesia, la iglesia episcopal Trinity de Fort Worth. Telemundo 39 pudo conversar con un sacerdote aquí y él nos confirmó que el pastor principal de esta iglesia es efectivamente el presunto caso positivo primero de coronavirus en el condado de Tarrant. El reverendo Robert Pace, rector de la iglesia episcopal Trinity, está hospitalizado de forma aislada. Fue él a una conferencia en Kentucky y regresó sintiéndose mal y entonces empezó a tosar y a tener síntomas de la influenza. Su esposa, la reverenda Jill Walters, dio negativo al virus, pero permanecerá en cuarentena en su hogar durante 14 días. Los oficiales públicos nos dijeron que en cuanto a las feligreses no tenemos peligro. Agrega el sacerdote que las autoridades de salud dijeron que no es necesario realizar una desinfección profunda de la iglesia porque el pastor no estuvo en ella durante la mayor parte de su enfermedad. A pesar de eso, Trinity ha cerrado su edificio al público por el momento. La escuela preescolar de la iglesia está de vacaciones de primavera, pero se ha indicado que sus estudiantes no estuvieron expuestos al pastor. El departamento de salud del condado ha dicho que es importante no entrar en pánico. El director de salud pública indica que este todavía es un escenario limitado y que no es una transmisión donde múltiples personas se están enfermando. Bruce dijo que no están autorizados a revelar en qué hospital se encuentra el pastor. De acuerdo a líderes eclesiásticos, fue admitido a dicho hospital con neumonía. En consulta con la salud pública del condado, el personal de Trinity identificó a las personas que asistieron al programa de cuaresma el 4 de marzo, unas 45 personas. El pastor habló en este evento. Trinity les ha notificado que estén atentos a una llamada telefónica del departamento de salud. Las llamadas probablemente comenzarán la tarde de hoy. Carlos Nancy, aparte de estas 45 personas, se le ha dicho al resto de la congregación que no se preocupen, que no están en riesgo. Reportando en vivo desde Fort Worth, yo soy Peter Ortega, regreso ahora a los estudios. Gracias Peter, estamos atentos a una actualización de la situación allí en el condado Tarrant también. Y bueno, a los tres personas...